Bueno, ahora sí. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poco de hepatitis, ¿sí? Vamos a hablar de la parte más importante. Bueno, recuerden entonces que las hepatitis víricas son enfermedades sistémicas que van a afectar preferentemente el hígado, ¿sí? Y que tienen sobre todo un trofismo hepático, ¿no? Se van a caracterizar por tres fases que van a ser llamadas la fase de periodrómica, la fase de estado y la fase de recuperación. La fase de periodrómica, que dura aproximadamente dos semanas y que está, digamos, precedida por un periodo de incubación que va a variar en, ¿cómo se llama?, dependiendo del virus. Se caracteriza por síntomas constitucionales como anorexia, náuseas, vómitos, astenia, atragias, mialgias, ¿no? Dolor de cabeza y está asociado o no a una fiebre, ¿no? Variable. Después viene la fase de estado, que va a durar entre dos a seis semanas y que generalmente esta fase sí ya está acompañada de hepatomegalia, esplenomegalia y adenopatías cervicales. Y después ya viene la fase de recuperación donde van a ya desaparecer todos estos síntomas y que va a ser un poco más, digamos, prolongada para los casos de pacientes que van a la cronicidad, ¿no? Como el caso de hepatitis B y C. Recuerden ustedes que hay varios tipos de virus, ¿no? El A, el B, el C, el D, el E, hasta el G, ¿sí? Y además tenemos los virus llamados virus japoneses, ¿sí? Como el BTT y el ECEM, ¿sí? La mayoría de estos virus son virus hepatotropos. Y los que están acá abajo, en rojo, ¿sí? Se llaman virus linfotropos. Los virus linfotropos, digamos, pueden afectar el hígado secundariamente, pero no son virus hepatotropos. O sea, pueden llegar a producir una verdadera hepatitis, eso sí es verdad. Y estos generalmente afectan a pacientes inmunocompetentes, ¿sí? Pero se va a hablar de que producen una verdadera hepatitis cuando la bilirruina sobrepasa el valor de 5, ¿ya? Entonces, ahí sí, esas verdaderas hepatitis pueden estar, digamos, comprometiendo a pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Y ahí estamos hablando del Einstein-Barr, el herpes simple y el citomegalovirus. Muy bien, en cuanto a la bioquímica, recuerden ustedes, pues, que se caracterizan todas las hepatitis por un aumento de 10 veces o el valor normal, ¿sí? Además de eso, vamos a hablar de que existen 3 tipos de patrones, ¿no? El patrón hepatocelular, que es el más característico, el patrón colestásico y el patrón mixto, ¿sí? Además, es importante cuando hacemos el laboratorio de las hepatitis, saber que puede estar acompañado también de neutropenia, de linfopenia o linfocitosis. Y además, la presencia de linfocitos atípicos. Es importante, digamos, señalar también que en el caso de los niños van a presentar, generalmente, hepatitis anisterica. Los niños, cuando hacen estos cuadros de hepatitis, bueno, pueden producir rea, fiebre, como ustedes saben, en el tema de la hepatitis A. Pero muy pocas veces produce, digamos, este, histericia, ¿no? Muy pocas veces va a producir, digamos, una clínica florida. Y por otro lado, en el tema de la, de, ¿cómo se llama? Que los pacientes con hepatitis A son los que más producen colestasis prolongadas, ¿ya? Sobre todo cuando se produce la hepatitis A en jóvenes o adultos jóvenes. En esta lámina tenemos, este, la división de lo que son los patrones, ¿no? Ustedes siempre tienen que hablar de patrón hepatocelular, patrón colestásico y, si no, el patrón mixto. El patrón hepatocelular, según CHIT, es cuando aumentan las transaminasas más de dos veces su valor normal. Después tenemos una relación ALT sobre fosfatasa galina mayor a 5. El colestásico, ¿no? Por ende, va a ser cuando tenemos una fosfatasa galina mayor a dos veces su valor normal. O una relación ALT sobre fosfatasa menor a 2. Y el mixto, obviamente, cuando están los dos patrones. Pasemos rápidamente al virus de hepatitis A. Son algunos puntos importantes. Pertenece al género de hepatobilidad, ¿eh? Recuerden ustedes la diferencia del virus de la hepatitis B. La hepatitis A es una cadena de ARN, ¿sí? El periodo de incubación de la hepatitis A es de aproximadamente 28 días. Y el individuo o el paciente va a eliminar el virus. En las heces, entre el séptimo al décimo día de la infección. Siendo máxima la eliminación en el día 25, ¿ya? Entonces, unos días antes que se manifieste la clínica. La eliminación del virus en heces permanece únicamente sin cuadrillas. Es decir, es importante saber que el paciente cuando presenta clínica, prácticamente ya acabó el periodo de eliminación en la orina y en las heces. Entonces, probablemente ya haya contagiado al resto de personas. Por eso es importante las medidas higiénico-dietéticas cuando existe un caso de hepatitis A, sobre todo en guarderías. Y lo otro es, obviamente, el aislamiento, ¿no? Es importante para estos pacientes. Lo que se va a solicitar para hacer el diagnóstico va a ser el anticuerpo contra el virus de la hepatitis A. Y en este caso, va a haber dos tipos de anticuerpos. El tipo IgM y el tipo IgG. El que marca la agudeza, recuerden ustedes que es el de tipo IgM. Y el que marca cronicidad es el de tipo IgG. Muy bien. Al principio, recuerden que es un IgM y después IgG. Y que, obviamente, cuando ya hay inmunda globulina G para la hepatitis A presente, esto te da protección de por vida. En este gráfico vemos cómo, una vez que empieza la elevación del anticuerpo de tipo IgM contra la hepatitis A, la hepatitis aguda, miren ustedes que días previos ya se ha hecho la eliminación del virus en la orina y en las heces. Y además, antes de que aparezca la clínica, la entericia, el aumento de otra examinanza, hacen los síntomas. Recuerden, además, que la mayoría de niños son asintomáticos. Hay que tenerlo en consideración. Muy bien. Recuerden también que la transmisión para el virus de la hepatitis A es por vía de transmisión vía fecal oral, casi exclusiva. En algunas personas pueden ser eliminados con las excreciones. Y, obviamente, eso puede contagiar la ingesta de agua contaminada, verduras, mariscos, especialmente los molusco-vivaldos, como las ostras, las armejas y los mejillones, también son fuente de contaminación. La transmisión por vía parenteral se ha descrito en un caso excepcional post-transfusional, pero no es la regla. En países desarrollados donde no hay una epidemia alta de hepatitis A, estas personas cuando viajan a países subdesarrollados donde hay una alta epidemia pueden llegar a contagiarse. Generalmente, jóvenes que vienen, digamos, a hacer estudios de campo de antropología, que vienen de Europa y llegan al Perú y se contagian la hepatitis A. Pero es importante que los europeos o los norteamericanos, cuando vienen a nuestro país, generalmente a zonas de campo de trabajo, tienen que estar vacunados contra la hepatitis A, porque pueden hacer cuadros bastante severos y colestásicos, y, sobre todo, pueden presentar cuadros de insuficiencia hepática. Hay que tener cuidado con eso. Muy bien, vamos a pasar rápidamente a la hepatitis B. Recuerden que en el caso de la hepatitis B, estamos hablando de una cadena de ADN, esto es una doble cadena de ADN, una cadena completa y una cadena incompleta, que va a sintetizar para diferentes proteínas, como estamos viendo acá. En azul, la proteína S, o el llamado también antígeno australiano, que son las proteínas de la superficie, se van a dividir entre S1, pre-S2 y S propiamente dicha. Y después tenemos otra zona, en morado, que va a sintetizar para la ADN polimerasa. Además, tenemos la zona C, que es la zona del core, obviamente sintetiza para el core, y la primera parte de la zona C va a sintetizar para el antígeno E. Recuerden que el antígeno E habla de replicación viral en el caso de la hepatitis B. Y en verde tenemos acá la zona del ADN, que va a sintetizar para la proteína X, que se ha relacionado con la aparición de hepatocarcinoma. En el Perú tenemos diferentes tipos de genotipos, a nivel mundial también, pero el preponderante es el genotipo F. F1 para la zona del Pacífico, F2 para la zona del Atlántico, en América Latina. Y para la hepatitis B tenemos el genotipo 3. En este gráfico vemos la epidemiología mundial, donde estamos viendo un marrón oscuro, donde están las zonas llamadas las zonas de las A, que son las zonas de alta prevalencia de hepatitis B. Por ejemplo, la zona de Alaska, zona de la Amazonía, África y Asia son las zonas de más alta endemicidad. Cuando hablamos de prevalencia, se divide en prevalencia baja, intermedia y alta. La prevalencia baja menor al 2%, intermedia de 2 al 7%, y la prevalencia alta mayor al 8%. El Perú históricamente se cataloga como una prevalencia intermedia, de 2 al 7%. No hay un estudio global en la población peruana de prevalencia, pero hay estudios aislados, en la selva, en Ayacucho, en Lima, en Ica, y bueno, en todas estas prevalencias lo que se ha hecho es hacer un promedio y da más o menos de 2 al 8%. Podemos tener lugares como, por ejemplo, la zona del río Putumayo, la frontera con Colombia, donde tenemos prevalencias cercanas al 12%, son prevalencias bastante altas. Y también en la costa peruana, Ica, Lima, donde se han hecho algunos estudios aislados en algunos hospitales, donde vemos prevalencias bastante bajas, entre el 0 al 1%. Los modos de transmisión, recuerden ustedes, son la vía sexual, por excelencia, recuerden que a diferencia del VIH, basta una sola relación sexual sin protección para poder contagiarse del virus de hepatitis B, a diferencia del VIH, que cuando se hacen las comparaciones, por lo menos se requieren de 10 contactos sexuales sin protección. Mira la gran diferencia, y la efectividad que tiene la hepatitis B. Muy bien, entonces se puede contagiar también por vía parenteral, contaminación de sangre, de fluidos, por vía perinatal o vertical, por vía horizontal. Hay una teoría que habla de los vectores biológicos o mecánicos, y esto es para el tema de los niños, porque se ha visto, por ejemplo, que en zonas de alta endemicidad, como la selva, podemos encontrar niños, digamos, con padres cero negativo, o sea, los papás no tienen hepatitis B, y sin embargo los niños tienen hepatitis B, ¿no? Tres, cuatro hermanos, todos con hepatitis B. Entonces se cree que probablemente los niños tengan, obviamente, déficit higiénico-dietético, no hay una buena limpieza de las manos, ¿no? Y se comparten, digamos, comida o juguetes, ¿no? Que los lamen, los pasan por la boca, y entre ellos se los van pasando. Probablemente esa sea la fuente de infección a esa edad. Bueno, con respecto a los murciélagos o mosquitos, digamos, obviamente está descartado que se pueda contagiar por esta vía. Este gráfico es importante porque cuando ustedes hacen el screening o van a buscar un paciente con hepatitis B hospitalizado en los pabellones, ustedes lo que van a pedir siempre es solamente el antígeno de superficie. Recuerden que lo primero que va a aparecer a la cuarta semana es el antígeno de superficie y va a desaparecer a la semana 24. Este es en el caso de un paciente que tiene una recuperación espontánea, ¿no? O sea, se cura un hepatitis aguda. Pero a la semana 32 recién va a aparecer el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Quiere decir que la semana 24 a la semana 32 existe un desfasaje. A esto le llamamos periodo de ventana, ¿sí? El periodo de ventana es donde no se encuentra el antígeno de superficie y tampoco se encuentra el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Entonces, si usted le toma en este momento la muestra de sangre a un paciente para ver si tiene hepatitis B, la respuesta va a ser no tiene hepatitis B y tampoco ha tenido hepatitis B. Entonces, digamos, es una información, digamos, a media, ¿no es cierto? Porque este paciente sí ha tenido hepatitis B y definitivamente se ha curado, ¿ya? Entonces, para evitar eso, lo que se pide siempre es el core. Como están viendo, entre la semana 4 y la 8 aparece el anticuerpo anticore que en un inicio es de tipo IgM, marca la agudeza, y después en la meseta se va a hacer de tipo IgG, ¿ya? Entonces, este sí va a ser siempre positivo, incluyendo el periodo de ventana. Entonces, en los métodos clínicos, como vamos a ver más adelante, no solamente pidan antígeno de superficie, sino también pidan el anticuerpo contra el core, que ese sí va a dar, digamos, la huella de que el paciente o lo tiene en ese momento o lo tuvo en algún momento, ¿no? Entonces, por eso es importante pedirlo. Vamos a ver diferentes situaciones entre las cuales, cuando nosotros, o yo les digo, pidan un perfil de hepatitis B, las variables van a ser antígeno de superficie, el anticuerpo contra el antígeno de superficie, el core IgM, el core total A, el aluminio IgG, el antígeno E, que recuerden, habla de replicación, el anticuerpo con el antígeno E y la carga viral. Entonces, vamos a tener diferentes situaciones clínicas, como por ejemplo, hepatitis aguda, recuperación de hepatitis B aguda, hepatitis crónica, antígeno E positivo, antígeno E negativo, vacunación efectiva. Por ejemplo, en la hepatitis B aguda vamos a tener, obviamente, el antígeno de superficie positivo, que tiene el virus, el anticuerpo contra el antígeno de superficie es negativo, porque, obviamente, todavía no se ha desembarazado el virus, sino hay una inmunidad como respuesta del organismo. El core IgM va a ser positivo, recuerden que siempre el IgM es la agudeza, el core total también va a ser positivo, pero debilmente positivo, el antígeno E también es positivo, porque se está replicando el virus, es una infección aguda. El anticuerpo con el antígeno E va a ser negativo, porque todavía no se ha parado la replicación, y, obviamente, la carga viral va a ser positiva. En algunas preguntas de examen, siempre ponen, no examen de acá, porque acá las preguntas no van a ser rebuscadas, sino de exámenes, por ejemplo, para residentado, para el ENAM, siempre ponen cuál es el primer marcador de hepatitis B, entonces uno se lanza a marcar el antígeno de superficie. Y lo primero que va a estar positivo es la carga viral, la carga viral inclusive antes que el antígeno de superficie. Entonces la idea es que si ustedes se pinchan, o pasa algo, algún accidente laboral, hay que pedir la carga viral. Claro, obviamente está, si ya averiguaron cuál es la fuente con la cual se ha producido el contagio, porque obviamente si la fuente, el paciente que está hospitalizado, con el cual ustedes se pincharon, es antígeno de superficie negativo, no tiene que hacerse nada, ¿no es cierto?, ninguna carga viral. Y más aún sabiendo que ustedes están vacunados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vacunación, que la tenemos acá en esta línea, vamos a tener que todo va a ser negativo, solamente va a ser positivo el anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Y esto por qué? Porque a ustedes no le están colocando un virus, sino le están poniendo un ADN recombinante que se ha hecho en laboratorio, y que va a despertar la respuesta inmunológica. Entonces, si a ustedes le preguntan, a un paciente que ha sido vacunado como ustedes, cuál es el único positivo que está, va a ser el anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes que se han vacunado, que yo me imagino que son todos los que se han vacunado acá, ¿cuántos de ustedes han hecho el anticuerpo contra el antígeno de superficie? ¿Alguno se ha abusado el anticuerpo contra el antígeno de superficie? Porque la recomendación justamente es esa, para personas que trabajan en salud como nosotros, ustedes van a entrar ya dentro de poco a hacer el internado, y van a trabajar en un centro hospitalario, deberían de hacerse, antes de entrar al internado, el anticuerpo contra el antígeno de superficie, para ver si tienen protección, o han tenido protección contra el virus. ¿Ya? Y obviamente, el título tiene que ser mayor a 10 unidades internacionales por mililitro, para considerarlo positivo. Muy bien, y en el caso de que el paciente se cura de la hepatitis aguda, tenemos el antígeno de superficie negativo, porque obviamente lo negativizado se curó, y aquí esto es lo más importante, se forma el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Es decir, cuando yo le digo, cuando tú hablas de curación, ¿curación qué quiere decir? Que se desaparece el antígeno de superficie, y aparece el anticuerpo contra el antígeno de superficie. El core IgM, por lo tanto, ya no va a estar, porque ya salió de la agudeza, el core IgG queda para toda la vida. El antígeno E va a ser negativo, porque ya no se está replicando. El anticuerpo contra el antígeno E sí va a ser positivo, porque ya paraba la replicación, y la carga viral va a ser negativa. Cuando el paciente se va a la cronicidad, cronicidad, decimos que son más de 6 meses la presencia del antígeno de superficie, vamos a dividirlo en dos tipos de crónicos. Los antígenos positivos, ¿ya? Los antígenos positivos y los antígenos E negativos. Claro, ambos tienen el antígeno de superficie positivo. Ambos no han formado el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Ambos, tampoco tienen el IgM, porque se han ido a la cronicidad. Estamos hablando de más de 6 meses. Ambos tienen el core total, ¿sí? Y la diferencia solamente es que uno es antígeno positivo, y el otro es el antígeno negativo. Es decir, es el momento donde agarras al paciente con hepatitis B crónica, ¿no? En un primer momento, vamos a ver después de las fases, ¿ya? En un primer momento que abarca las dos primeras fases, el paciente tiene la infección crónica por el virus de hepatitis B y el antígeno E es positivo. Pero ya en una segunda fase, o un segundo periodo que abarca dos fases, el antígeno E se va a hacer negativo, o sea, se va a hacer la seroconversión del antígeno E sin necesidad que el paciente se desembarase del virus. Y aquí aprovecho para hablar de dos cosas. Hay dos tipos de... Hay tres tipos de virus en todo caso. No más allá de los genotipos, hay tres tipos de presentaciones. El virus salvaje, que es el que todos conocemos, o llamado wild virus, virus salvaje, es el típico, ¿no? El normal, ¿sí? Después tenemos dos mutantes, que son la mutante pre-core, que justamente va a ser aquel virus, ¿sí? que está presente en el organismo y que no tiene la capacidad de sintetizar la proteína E. ¿no? El antígeno E. Por lo tanto, cuando ustedes le dosan al paciente el antígeno E sale negativo, sin embargo, la carga viral es positiva. Entonces, quiere decir que el virus está dando una señal errónea, como que no se está replicando y sí se está replicando. ¿Ya? Ese es el mutante pre-core. Y después vamos a tener el mutante de escape. El mutante de escape es aquel que no tiene la capacidad de sintetizar el antígeno de superficie. ¿Ya? Entonces, recuerden, hay dos mutantes, mutante de escape, mutante de core, mutante pre-core, mutante pre-core, no sintetiza el antígeno E y la mutante de escape que no sintetiza el antígeno de superficie. Lo digo porque también vinieron preguntas en el ENAN en relación a una mutante de escape. ¿No? Porque ponen paciente que tiene el perfil de hepatitis B, igualito como está ahí, y le ponen antígeno de superficie negativo, pero le ponen core IgM positivo. Entonces, todo mundo se rayó. ¿Cómo se supone que tiene una hepatitis aguda con antígeno de superficie negativo? Y se trata justamente de una mutante pre-core. ¿Ya? Entonces, vean que en la hepatitis B no es tan fácil. Pueden haber muchas variedades de presentación de la infección. Muy bien. Entonces, cuando ya tengo la infección con el virus de hepatitis B y se varía la cronicidad, un 25% van a ser una hepatitis clínicamente manifiesta, o también llamada hepatitis aguda manifiesta. ¿Ya? 25%. Y un 75% va a ser una hepatitis subclínica. ¿Ya? Más aún, más aún cuando el paciente es más añoso, o sea, generalmente arriba de 50 años, generalmente hacen hepatitis subclínica. La gente menor de 50 años hacen hepatitis más florida. ¿Esto por qué? Quiere decir que el que hace hepatitis florida con clínicamente manifiesta, ¿no? O sea, con bastante astenia, adenamia, estericia. Lo más probable es que ese paciente se va a curar. ¿Ya? Del 25%, miren, el 99% van a la curación. O sea, casi todos se curan. Y esto generalmente le digo a los pacientes que van al consultorio cuando van un poco avergonzados. Van un poco avergonzados y van con la gente oscuros al consultorio de noche, ¿no? Para que no vean que están histéricos porque eso crea obviamente un curgamiento, digamos, subjetivo por parte de la gente, ¿no? Entonces, ellos se avergüenzan y ponen estos oscuros, pero les tengo que decir que más allá de eso, digamos, tienen una ventaja que probablemente como están haciendo una clínica bastante florida, lo más probable es que se cubren. Pero la otra contraparte que de ese 25%, un 1% se pueden hacer una insuficiencia hepática porque están haciendo tanta lucha, tanta respuesta inmunológica que se pueden llegar a morir. Del otro lado, del 75% que van a la hepatitis subclínica, solo un 90% van a la curación y un 5 al 10% se van a ir hacia la cronicidad, a la infección crónica, ¿ya? Entonces, vean ustedes que marca bastante para los pacientes generalmente por arriba de 50 años cuando aparece con presentaciones subclínicas que lo más probable es que pueden ir a la cronicidad. Bien, entonces hablábamos de fase, ¿sí? Las fases, ¿sí? Se van a dividir en dos grandes grupos, antígeno positivo por acá a la izquierda y antígeno E negativo acá a la derecha. Antígeno E positivo con anticuerpo contra antígeno E negativo y antígeno E negativo con anticuerpo antígeno E positivo, ¿ya? Entonces, vamos a tener cuatro fases que van a ser la fase de inmunotolerancia, la fase de aclaremento inmune, la fase de portador inactivo y la fase de reactivación. La fase de inmunotolerancia, ¿sí? Se va a caracterizar porque tiene altos niveles de carga viral en amarillo, ¿sí? Y tiene transaminazas normales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el virus está dentro del organismo pero no está despertando una respuesta inmunológica, ¿verdad? Es decir, probablemente, ¿por qué? Porque el organismo no haya desarrollado su sistema inmunológico todavía. Y entonces, esto no puede pasar en gente, digamos, a la edad de ustedes o en todo caso, en gente de arriba de 50 años. Esto pasa generalmente en niños, ¿ya? Por eso se dice que los niños menores de 5 años son los que más van a ir a la cronicidad. Cerca del 90% de niños menores de 5 años se van a la cronicidad y terminan haciendo a los 20, 18 años hepatocarcinoma o cirrosis. Entonces, cuidado con los niños, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace fase de inmunotolerancia. Después de esa fase de inmunotolerancia va a venir la fase de aclareamiento inmune. La fase de aclareamiento inmune es cuando el organismo obviamente ya ha desarrollado su sistema inmunológico y detecta la hepatitis B, al virus de hepatitis B como un agente extraño. Entonces, trata de eliminarlo. Y por lo tanto, va a ser, lo va a destruir a través de los anticuerpos, ¿no? A través de los lipositos citotóxicos lo va a tratar de destruir y entonces se van a producir estos llamados flares, ¿no? Los flares o flares digamos que son elevaciones, ¿sí? De niveles de transaminazas porque obviamente se está produciendo una guerra, una lucha muy fuerte entre el organismo y el virus. Entonces, el organismo trata de bajar al virus, miren amarillo, la carga viral se está yendo hacia el suelo, ¿sí? Va en picada hacia abajo y las transaminazas comienzan a subir porque obviamente hay una guerra. El organismo ataca al virus, le baja la carga viral y el virus también ataca al organismo y le destruye los hepatocitos y eso se manifiesta por aumento de transaminazas. Entonces, esta fase de aclaramiento inmune también conocida como hepatitis crónica activa es peligrosísima porque si el paciente permanece años con una etapa de aclaramiento inmune porque esto no está predecedido por el tiempo. O sea, yo no te puedo decir tu fase de aclaramiento inmune te va a durar dos meses, tu fase de aclaramiento inmune te va a durar dos meses más y eso no te lo puedo predecir. Si tú vas al consultorio y me preguntas cuánto va a durar cada fase cuando te vas a la cronicidad es un mundo desconocido. La verdad, yo no sé lo que va a pasar. Lo que yo sí puedo hacer es seguirte cada seis meses pedirte los controles de perfil hepatitis B y perfil hepático. Entonces, eso puedo hacer, seguirte para saber cómo va a ir la cosa. Pero después, lo que haga tu organismo y lo que haga el virus es un mundo desconocido. Entonces, yo no puedo medir cuánto va a durar cada etapa. Si esa etapa de aclaramiento inmune dura años, lo más probable es que el paciente termine rápidamente en cirrosis. Porque recuerden ustedes, cada periodo de neuroinflamación es una cicatriz, 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 cicatriz y el día no se comienza a fibrosar y se comienza siendo duro, cicatrizado duro y termina siendo cirrosis. Y probablemente también termine siendo hepatocarcinoma. Entonces, por eso es importante que cuando estamos en esta etapa y las cargas virales son altas, hay que tratar al paciente. Vamos a ver después cuándo tratamos al paciente con hepatitis B. Pero recuerden que hay que tratarlo cuando la carga viral es alta, porque ahí supuestamente está produciendo también un daño a nivel hepático. La siguiente fase va a ser cuando ya el organismo lo ha bajado al virus, lo ha dañado y por lo tanto la carga viral que era de 20.000 o 100.000 o de millones ha bajado a ser menos de 2.000. Entonces, por definición, el portador inactivo es aquel que tiene una carga viral menor de 2.000 unidades internacionales. Eso es por definición. Cuando algo en Puerto Rico menor de 2.000 unidades internacionales y además histológicamente solamente va a haber una hepatitis leve o fibrosis mínima y las transaminazas tienden a estar casi normales. Y después, la última etapa va a ser la etapa de reactivación donde nuevamente se vuelve a lanzar la carga viral, aprovecha el virus del que el organismo lo tiene medio dormido despierto, el organismo ya quizás está por arriba de 50 años y el organismo está preocupado en una diabetes o está preocupado en una ingesta de alcohol o está preocupado en una ingesta de medicamentos o está preocupado en una enfermedad reumatológica que aparece en el organismo que tú no sabes cuándo va a aparecer tampoco, se ocupa en eso, se distrae y el virus sale y vuelve a replicarse. Entonces, cada proceso inmunodepresión o enfermedad concomitante que pueda tener el organismo puede reactivar una reactivación y eso obviamente hace que nuevamente haya inflamación. La gran diferencia entre el aclaramiento inmune y la reactivación es la carga viral. Cuando hablamos de aclaramiento inmune la carga viral puede estar exponencialmente alta. Puede estar 20.000, 100.000, 200.000, 1.000.000, lo que se le dé la gana ahorita, digamos, imaginar. Pero cuando estamos en la etapa de reactivación la carga viral está entre 2.000 y 20.000. Es poco probable que esté más allá de eso. O sea, no aumenta tanto, tampoco. Muy bien, entonces, el estado aportable inactivo, recuérdenlo, es aquel paciente que tiene antígeno en superficie mayor de 6 meses, antígeno en negativo, anticuerpo contra el antígeno en positivo porque está parándose la replicación ahí con una carga viral menor a 2.000, ya lo dije por definición, con niveles persistentemente normales de transaminazas y con una biopsia hepática con ausencia de inflamación significativa. Es decir, no hay tanto daño histológico. El portador inactivo no hace daño histológico y no se va, si se mantiene como proteín inactivo es poco probable que se vaya a hacer la cirrosis. Bien, más allá del daño que se está produciendo en el hepatocito, el virus de hepatitis B también va a producir daño extrahepático, entonces va a producir las demás manifestaciones extrahepáticas. Y aquí, por ejemplo, tenemos que un 10% de los pacientes con hepatitis B crónica hacen, digamos, depósitos mediados por el mundo complejos. Y esto puede producir la llamada enfermedad del suelo, con fiebre, rash, artracias, artritis simétricas. Y otra de las preguntas es, ¿cuál es la manifestación extrahepática más frecuente en los pacientes con hepatitis B? Justamente las artritis. ¿Ya? Y si yo veo, por ejemplo, a la edad de ustedes, un paciente varón, ustedes saben que la artritis reumatoidea es más frecuente de las mujeres, ¿cierto? Si yo veo un paciente varón con artritis, ¿sí? Con artritis simétricas, entonces lo primero que yo veo a pensar es que si no tiene una infección asociada, ¿ya? Podría ser otro virus, pero podría ser también la hepatitis B. Es poco frecuente que un varón tenga artritis, ¿sí? Un varón joven, digo, ¿no? Entonces, después puede aparecer, por ejemplo, la poliarteritis nodosa, la acrodematitis popular enfermedad de IANOTI, glomérula nefritis membranosa o membrano proliferativa y nefropatía por inmunoglobulina A. La crioglobulinemia mixta exencial también es frecuente en hepatitis C, 54% en la C y 15% en la B. Pregunta de examen, ¿cuando uno tiene manifestaciones trepáticas se trata o no se trata de hepatitis B? Es una indicación de tratamiento. Hay que tratarla. Más allá de que tenga uno de carga viral o 100 millones de carga viral, cuando hay una manifestación trepática hay que tratar al paciente con hepatitis B. Muy bien. Tratamiento entonces. El tratamiento va a pasar por medidas generales y medidas específicas. Las medidas generales y preventivas van a ser evitar el consumo de alcohol, obviamente no hacer más daño al hígado de lo que ya se ha hecho, evitar el sobrepeso, especialmente si el índice de masa corporal es mayor a 29, uso de fármacos que puedan ser hepatotóxicos, manejo adecuado de comorbilidades, por ejemplo diabetes, síndrome metabólico, hiperlipemia, co-infecciones y obviamente la vacunación contra otros virus, especialmente contra la hepatitis A, porque eso puede producir una insuficiencia hepática. Recuerde que cuando hay co-infección hay más probabilidad de tener insuficiencia hepática. El objetivo de tratamiento va a ser conseguir la supresión de la carga viral, en este caso suprimir la carga viral, normaliza las transaminas, amejora la histología y produce la cero conversión del antígeno E y del antígeno de superficie. Este es un algoritmo de manejo, cómo conseguimos a los pacientes con hepatitis B por campaña de despistaje, que generalmente nosotros a veces estamos en campaña, en grupos de riesgo, personal de salud como nosotros, poblaciones con alto riesgo sexual, HIV, homosexuales masculinos, o drogadictos endovenosos, o si no, el paciente que ya viene con la clínica. Lo que le voy a pedir, recuerden, siempre cuando ustedes quieren ver si tiene hepatitis B, es el antígeno de la superficie y el core, porque pueden estar en un periodo de ventana. Si sale positivo, ya voy a complementar con el resto de los exámenes. De este cuadro, me gustaría que solamente recuerden la parte azul de la derecha. Si un paciente no cirrótico, antígeno de superficie positivo, es antígeno E positivo y tiene una carga viral mayor de 20.000 unidades o 100.000 copias, o 10 a las 5 copias, y tiene transaminasas más de 2 veces o dolor normal, que se confirma en 3 meses este paciente va a tratamiento antiviral. Entonces, la indicación del tratamiento es carga viral mayor a 20.000 unidades, o 100.000 copias. Es fácil, se le hace reconversión, solamente multiplican por 5 las unidades internacionales y te salen las copias. Y cuando es antígeno E negativo, el punto de corte ya no va a ser 20.000, sino va a ser 2.000. El resto no lo recuerden porque esto ya es una especialidad estos siglos, me gustaría que lo recuerden ustedes porque es la indicación máxima de tratamiento. Esto es basado en la guía de guía nacional de hepatitis B que se publicó en internet en el año 2010. Ya sí que lo tienen en libre acceso. Al año 2010 van a ver que existen varias guías. Está la última guía europea de manejo de hepatitis B de LIDERS y de la OCC Europea que se acaba de publicar hace un mes y medio más o menos, con nuevas deatribas y nuevos términos. Tengo una clase de eso también pero no los he traído porque me parece muy complejo todavía para ustedes. Pero que hoy en día están tomando el punto de corte de 2.000 para los tanto antígenos negativos como para positivos. Pero ustedes también vienen en Perú. Ustedes manejan pacientes bajo la directriz del Ministerio de Salud. Por lo tanto tienen que aprender lo que dice la guía nacional que de eso nos basamos en el manejo. Hasta ahora es esto. 20.000 para antígenos positivos cualquier carga viral al paciente hay que tratarlo. Lo único que hay que tener cuidado es que cuando tratamos a un paciente cirrótico descompensado si tiene un child mayor de 8 o tiene un mel mayor a 19 puede tener mayores complicaciones con el tratamiento de los análogos. Los tratamientos han variado en el año 90 interferón no pigilado hasta el año 2008 tenofovir. La amigudina adefovir entecavir teligudina teonofovir son las drogas que hay en la actualidad las más usadas son el interferón y los análogos. En este caso la amigudina de entecavir y el tenofovir en azul. La gran diferencia es que estos tres la amigudina entecavir y tenofovir se dan por vía oral y el interferón se da por vía parenteral subcutánea. La duración del interferón es duración finita son 6 meses para antígenos positivos y 12 meses para antígenos negativos y la duración del tratamiento para los análogos generalmente son más de 2 años. En cuanto al éxito del tratamiento el interferón es bueno para hacer la seroconversión del antígeno E pero malo para bajar la carga viral a diferencia de los análogos que son malos para hacer la seroconversión del antígeno E pero son muy buenos hasta el 93% para bajar la carga viral o sea suprimen rápidamente la carga viral. Un concepto importante de la hepatitis B es esto de acá que se llama el CCCDNA este ovillo digamos en forma de anillo sea más ADN circular covalente cerrado la hepatitis B cuando entra a otro organismo lo más probable es que nunca más se vaya ese es el concepto que queda al final de la ciencia la hepatitis B nunca más se va es decir nunca se cura al menos hasta ahora 2017 13 de junio del año 2017 5 y 45 de la tarde no hay cura para la hepatitis B ¿verdad? entonces los medicamentos actúan en el citoplasma ¿sí? acá la amibudina interferón todo pero nadie entra acá ¿esto qué quiere decir? que a pesar de que el laboratorio te diga que se curó contra la hepatitis B a mí me interesa el core le decía hace un rato ¿por qué me interesa el core? porque el core te va a decir si tuviste hepatitis B y si Dios no quiera tienes por ahí una mala experiencia de tener una neoplasia un cáncer lo que sea y te tienen que dar inmunosupresión con corticoides o con agentes biológicos lo más probable es que pueda haber una reactivación mesopatitis B ¿ya? entonces siempre es bueno saber si el paciente tuvo hepatitis B este cuadro lo único que habla es que en azul que es el tenofovir es el que más baja la respuesta digamos la replicación del virus y además el tenofovir a diferencia de los otros es el que tiene menor resistencia digamos como tratamiento ¿ya? muy bien la hepatitis C rápidamente ¿sí? recuerden ustedes que existen alrededor también de 170 millones de personas infectadas en el mundo la epidemiología más o menos en el Perú es 1 1.2% quiere decir que si somos 30 millones de peruanos ¿cuántos infectados con hepatitis C hay? si somos 30 millones de peruanos y hablo de que hay una prevalencia del 1.2% ¿cuántos peruanos infectados con virus C hay? 300.000 aproximadamente ¿no? en los días han ido al hospital yo tengo una lista de 41 nada más 41 o sea hay uno o sea donde están el resto ¿ya? pero de hecho existen ¿ya? en Estados Unidos por ejemplo en la época de la posguerra se cree que se contagiaron alrededor de 800.000 personas con hepatitis C y hasta ahora las están buscando entonces lo que se hace es que supuestamente los bancos de sangre que era por transfusiones de sangre donde más se contagiaba la hepatitis C se funda en Estados Unidos a partir del año 91 miren yo pensé que había sido mucho más antes pero a partir del año 91 entonces se dice en Estados Unidos que los nacidos antes del año 91 que han sido operados antes del año 91 han sido transfundidos antes del año 91 tienen que ser testeados para virus C llega el Perú el primer banco de sangre se funda en el año 97 entonces en el Perú es a partir del 97 todo lo que viene atrás del 97 tiene que ser testeado para el virus C tuve la oportunidad digamos por pertencer a la unidad de hospital de participar en la guía nacional de la hepatitis C que publicamos en el año 2015 y donde la recomendación a diferencia de todos los países latinoamericanos es que todos los pacientes y lo tienen que claro, claro arriba de 40 años deben de ser testeados para el virus C entonces todos los pacientes por arriba de 40 años deben apenas llegue así sea por una gripe ustedes le tienen que pedir el anticuerpo el ISA de tercera generación para hepatitis C entonces es la única forma de detectar esos 300.000 peruanos que yo no sé dónde están porque yo vuelvo a repetir solamente hasta ahora tengo 41 genotipos hay varios genotipos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en Egipto en el mundo los más proponerantes son del 1 al 4 el 1 es el que más digamos predomina en el mundo occidental 1A digamos en América Latina 1A y 1B toda América Latina el 1B y digamos en el Perú el más frecuente siempre en los raros el 1A ¿ya? entonces ¿y esto por qué? porque de todos los medicamentos que se han aparecido para la hepatitis C siempre digamos han actuado sobre los que tienen genotipo 2 y 3 ¿no? son los que mejor respondían entonces el 1 históricamente es el que peor respondía y del 1A y el 1B supuestamente el 1B responde mejor y el 1A es el que peor responde ¿se acuerdan? desde que tiene el Perú es el peor responde el 1A ¿ya? entonces este gráfico es solamente para explicar que es importante la respuesta inmunocelular para la defensa contra la hepatitis C recuerden que el 20% de los pacientes que tienen contacto con el virus C pueden desembarazarse del virus pero siempre y cuando tengan una buena respuesta inmunológica pero no tanto por anticuerpos como la hepatitis B sino por la cantidad de linfocitos por eso es importante saber que el paciente con VIH que tiene una disminución de los linfocitos CD4 de todos los linfocitos T-Gelper CD4 CD8 todos están disminuidos ellos son los que tienen más probabilidad de tener la presencia del virus hay mucha co-infección VIH y virus C ¿y por qué también cuando decimos que las vías de contagio era la vía parenteral acá arriba el uso de drogas endovenosas es la fuente de contagio más importante del mundo en el Perú sigue siendo la transfusión de sangre las cirugidas y la hemodialis acá a la derecha pero cuando hablamos de vía sexual es bastante baja la vía sexual es bastante baja heterosexual digo es bastante baja inclusive cuando alguien me dice una pareja me dice uno de los dos tiene virus C me dice doctor queremos tener familia normal pueden tener familia ¿sí? porque por una o dos relaciones sexuales sin protección no se van a contagiar el virus C es bastante bajo pero a diferencia si en la población homosexual si es importante el contagio por vía anal porque se supone que en la mucosa anal no hay cantidad de linfocitos y por lo tanto entra el virus como le da la gana entonces para la vía heterosexual es una vía bastante baja pero para la población homosexual si es una fuente bastante alta muy bien esto es solamente para decirle que la carga viral se va a medir por diferentes métodos el más utilizado es el método de Roche ¿sí? del cual viene el PCR del virus ¿sí? recuerden que un 20% hace infección aguda y un 80% se va a la cronicidad definitivamente encontrar un paciente con hepatitis se agude bastante bastante complicado ¿sí? porque es prácticamente asintomático pero más bien si pueden haber en la fase crónica manifestaciones estrepáticas y ya lo dije después lo van a leer en casa tranquilamente pero de ellas la criologuidemia mixta esencial es la más importante en cuanto a la terapia como están viendo ahí ha habido una evolución bastante amplia digamos de la terapia empezó con un interferón normal que tenía una respuesta del 6% miren ustedes bastante bajas hasta al año 2001 2002 que ya se utilizaba el pejinterferón ¿sí? con ribavirina con ribavirina que se daba por 48 semanas pero lograba respuestas de solamente 54 del 63% para genotipo 2 y 3 era un poquito más bajo para el genotipo 1 como les dije que era más difícil de tratar pero después del 2001 ha habido una revolución totalmente exponencial de las terapias anteriormente a que aparezcan estas terapias digamos se tenían en cuenta factores asociados a la progresión de la enfermedad y los certeros por ejemplo eran la fibrosis del hígado la edad el consumo de alcohol si tenía VIH la cantidad de CD4 el sexo masculino etcétera los posibles de inflamación sería hemocromatosis si consumían cigarros marihuana etcétera y los no asociados a la carga viral de ellos el genotipo 3 es el que siempre sería asociado a más probabilidad de progresión de fibrosis entonces estos factores que se tomaban en consideración para ver la progresión de la enfermedad y la respuesta a la terapia ya a partir del 2014 no se tomaban en cuenta por el advenimiento de toda esta cantidad de medicamentos que llegaron dentro de ellos llegaron los inguidores de proteasas los inguidores de la NC5A y los inguidores de la polimerasa inguidores de proteasas te la previr o se previr si me previr es una previr de los inguidores de la NC5A la clastavir la dipavir los más importantes y los inguidores de polimerasa el sofofuvir entonces la combinación por ejemplo de treapia tiple que se hacía con interferón ribavirina y inhibidor de proteasas como por ejemplo el telaprevir aumentó la respuesta a un 80% gracias a ellos el Perú tuvo la oportunidad de tener todos estos medicamentos desde el año 2012 hasta el año 2017 nosotros nos hemos roto en la cabeza más que los infectólogos porque cada día era un protocolo distinto un algoritmo distinto de manejo no terminamos de entender la terapia doble con interferón y ribavirina ya nos estaban metiendo el telaprevir y el oseoprevir no terminamos de entender la terapia triple con telaprevir y el oseoprevir interferón y la ribavirina y ya nos estaban metiendo los análogos como esto de acá de aclastavir de lipavir de sofofuvir en la actualidad gracias a ellos el Perú goza de todos los medicamentos que actualmente puedes encontrar en Estados Unidos y hace un mes se presentó en el Perú la asocesión sofofuvir sofofuvir con ledipavir que eso diría yo y actualmente igual estándar para el tratamiento para la hepatitis si hoy día le preguntan cómo debería tratar la mejor terapia es la terapia libre de interferón y los mejores análogos serían sofofuvir más ledipavir eso se conoce en Estados Unidos como harmony ¿ya? harmony con H y B chica harmony y cada cada pastilla se calcula que cuesta mil dólares ¿ya? entonces la terapia la terapia para un paciente con hepatitis C crónica es a través del harmony por 12 semanas ¿ya? definitivamente acá no estamos para poner a ningún laboratorio hoy en día hay un montón de combinaciones por ejemplo Asuna previr con cacastavir Sime previr con sofofuvir sofofuvir con con es decir sofofuvir se volvió la novia de todos puedes combinar sofofuvir con lo que te dé la gana ¿ya? eso va a depender aparte AVI laboratorio de SAVI ha lanzado el VIKIRA el VIKIRA que es el pack de VIKIRA que usa algunas drogas para el VIH que también son para el virus la mayoría de tratamientos están por arriba de 20.000 dólares pero ha bajado la mitad porque antes estaban en 50.000 dólares 12 semanas ¿ya? y puede variar si el paciente es cirrótico o no es cirrótico en cuanto al tiempo si no es cirrótico 12 semanas y si es cirrótico puede llegar hasta las 24 semanas lo importante ¿sí? lo importante es que las combinaciones de todos estos medicamentos hoy en día se puede decir que la hepatitis C se cura se cura al 100% esa es la gran noticia hoy en día podemos decir que la hepatitis C se cura y estamos evitando que el paciente se vaya hacia la cirrosis dos cositas nada más es que el paciente con hepatitis C para iniciar tratamiento debe reírse el estado de fibrosis entonces ustedes tienen que saber primero si tiene carga viral positiva o sea sale el elice de tercera generación positivo lo complementa con la carga viral carga viral positiva si la carga viral sale positiva este yo voy a medir después el genotipo dependiendo del genotipo yo lo voy al tratamiento les he subido a la a la portal digamos la clase en videos de hepatitis C donde ahí si explico paso por paso cuáles son los tratamientos triple terapia doble para quien va para que genotipo etc porque me parecía muy largo para la clase de ahora porque quizás lo pueden utilizar para alguno de sus pacientes ¿ya? entonces este eso y la el grado de fibrosis hoy en día tenemos en el hospital lo hay a los que han rotado por ahí en el hospital lo hay se sabe que tenemos el fibroscan o el fibroscan que vive la fibrosis hepática ¿ya? no pues es un motivo de orgullo porque el hospital lo hay es el único el único hospital público de américa latina que tiene el fibroscan imagínense para ver la ventaja de hecho sirve para medir esto y sirve para otras enfermedades entonces fibrosis genotipo carga viral y de ahí yo resuelvo el tratamiento pero si le preguntan o en todo caso tienen que lanzar con un tratamiento el harmony el tratamiento de elección ahorita para cualquier tipo pan genotipo de virus listo doctora disculpe gracias gracias